Iniciar la semana con un comentario referente a la municipalidad. Primero resaltar el esfuerzo que el propio alcalde está realizando en la ciudad para alcanzar una especie de limpieza plena. Darle así a sus ciudadanos la satisfacción de bien elegido. Pero yo he dicho que no valdrán esfuerzo, tiempo, dinero para alcanzar la ciudad que deseamos y que el alcalde ha diseñado en favor de los macorizanos. Si no existe la voluntad ciudadana de forma decidida de que todos poder disfrutar de un ornato y de limpieza válido. La alcaldía en su recorrido y he visto al alcalde a las 2 de la mañana, cosa que yo le he dicho que puede hacerlo en los primeros tiempos, pero la sociedad tiene que reaccionar con un compromiso pleno de conservación y de reducción de basura. disponerla en funda, en saco, en botes, en contenedores, pero no hacer de la basura vertederos improvisados. Entonces, yo soy de los que creen que ese esfuerzo que está haciendo Alex Díaz por tener una ciudad limpia y para manejar una ciudad en ornato y limpieza correctamente debe estar también reconocido por nosotros los ciudadanos y advertido de un orden sancionador por parte del municipio, donde tiene que interactuar los inspectores de ornato y limpieza del departamento, hacer levantamiento y apercibamiento de informe de limpieza, cuestión de que pueda tener una consecuencia el que no cumpla con la limpieza, sobre todo negocios que se disfrutan su bienestar nocturno y al otro día amanece que es a la ciudad que se lo dejan y pagan muy poco. Ninguno de nosotros está pagando basura. Entonces, el Estado benefactor tiene que ir cambiando al compromiso social de la misma ciudadanía porque de esa forma se garantiza realmente el esfuerzo que está realizando la alcaldía en el ornato y la limpieza. Hay otro aspecto que yo quiero ponerle, que le pongan atención. Mucha gente entiende que los salarios de los regidores son altos y que deberán ser honoríficos como en el pasado. Y si buscan en el esquema histórico de la administración pública, es el único dato que se puede obtener de lo honorífico en las últimas décadas que existió en los consejos de regidores. Pero realmente la Constitución dice que ninguna labor o servicio público puede ser gratuito. Y para mí ese no debe ser el problema. Yo trabajé en lo que hoy es el salario de alcalde, vicealcalde, regidores y antes de salir conocimos en el 16 el proyecto en que se mejoraba el salario desde la alcaldía hasta el barrendero. Ahora, la labor que realiza el regidor es la representación de la ciudad ante las decisiones que habrá de tomar la alcaldía o el consejo cuando ha sido propuesto por la alcaldía o por alguno de los regidores. ¿Para qué? Para beneficio de la ciudad. Allí se compone de 13 en San Francisco, cuya mayoría sería 7. Pero ojo, regidores deben de emplearse a fondo a conocer su organización y la norma interna que tiene el consejo. Dice la ley que estos se reunirán por lo menos una vez al mes. Cuando yo, Francis Rodríguez, junto a Miguel Díaz Alejo, Fabio Roja y 43 regidores nos enfrentamos a los alcaldes. Las alcaldías pretendían que los consejos solamente se reunieran una vez para aprobar los presupuestos. Pues ojo, cuidado con su intención de sesionar solamente una vez al mes, sin antes, sin antes. ¿Cómo sí? ¿Cómo explica esa parte? Ellos están proponiéndose ahora este nuevo consejo. En vez de venir a dar servicio, a trabajar por y para, se están quitando obligaciones, pretendiendo reunirse una vez al mes. Eso es el producto de la mayoría. Eso sería Garrafal y tendrían ustedes. Oye, eso es cierto. Eso es el producto de la mayoría mecánica que tiene el PRM en el ayuntamiento. Gracias, Francis. Pero para concluir, para que no se quede en el aire, ¿qué sucede? Que hoy día el reglamento tiene que ser revisado para ustedes poder dar ese paso. No es la ley la que le indica. La ley indica cómo hacerlo. Pero el reglamento interno que está aprobado ahí dice que cada 15 días. Y ustedes tienen obligaciones no solamente de aprobar presupuestos, sino de todo lo que se les somete. La gente aquí no puede durar más de un mes. Esperando decisiones de gente. Cuando se decidió, cuando el pueblo decidió elegirlos. Era para dos sesiones. Nosotros dijimos en este programa, me preocupa tanto poder en una sola mano. Y eso no es nada. Ustedes van a ver, no, este país no es de ellos nada más. Este país es de todos nosotros. Y te voy a decir una cosa. Ustedes verán cosas cuando ese congreso comience a funcionar.